Viven hablando mal, viven hablando peste, pero le gusta mirarme Ni bien salimos, porque yo no soy el único, usted fíjese que No es que persiguen a Hernán Acosta solamente, persiguen a todos los predicadores A todos, a todos los predicadores, porque ellos se llaman los de la sana doctrina Se olvidaron de una letra, ellos no son los de la sana, son los de la sarna doctrina Sarnosos, que lo único que hacen es querer criticar y dañar a otros Pero mientras ustedes nos critican, nosotros estamos súper felices, sanos, bendecidos, próspero Así estamos, toda la gente, se ve hasta igual o no Nos viven criticando, pero mueren por una profecía y les gusta mirarnos Así que bueno, ensánchense ustedes también, menos la lengua, ensanchen todo